Hola, hola chicos, Dios les bendiga, espero que estén muy bien, espero que la estén pasando a lo mejor en sus casitas. El día de hoy vamos a continuar trabajando en nuestro libro de inglés y para ello nos vamos a dirigir a la página número 26. Dice, practice your skills, practica tus habilidades, number one, number one, look and read, mira y lee. Dice, vemos acá una niña que tenía aquí un texto abajo que dice, What do you wear to go to the farm? ¿Qué es lo que tú usas cuando vas a una granja? Aquí vemos a una niña que está en una granja y dice, I wear jeans and blouse and boots. Ya uso jeans, pantalones de lona, una blusa y botas. Siguiente, vemos acá a un chico que está corriendo por la playa. What do you wear to go to the beach? ¿Qué es lo que tú usas para ir a la playa? Sería, I wear shirts, yo utilizo pantalonetas, a t-shirt, una camiseta y tenis. Muy bien. Luego vemos a un chico que está en una ciudad y dice, What do you wear to go to the city? ¿Qué es lo que tú utilizas para ir a la ciudad? Entonces él dice, I wear pants, utilizo pantalones, a t-shirt, una camisa, una camiseta, a jacket, una chaqueta y una, una cap y una gorra. Siguiente, vemos aquí que están escalando una montaña. Dice, What do you wear to go to the mountain? ¿Qué es lo que utilizas para ir a una montaña? I wear shorts, yo utilizo pantalonetas, tenis shoes, tenis y a jacket, una chaqueta. Muy bien. Número dos, completa las oraciones, los diálogos, complete the dialogues. What do you wear to the goti? ¿Qué es lo que utilizas para ir a la granja, farm? Él responde, I wear, yo uso jeans, a t-shirt and boots. Yo utilizo jeans, pantalones de lona, camisa y botas. Siguiente, What do you wear to go to? ¿Qué es lo que utilizas para ir al centro comercial, to the mall? I wear, yo utilizo, sería pants, tenis shoes and t-shirt, pantalones, tenis y una camiseta. Muy bien, pasamos ahora a la siguiente página. Summary, resumen, look and write, observa y escribe. Dice, Danny, bien, él es Danny. Danny is going to the beach. Danny está yendo a la playa. He is wearing white. Él está utilizando unas sneakers white, que serían estas zapatillas deportivas. A yellow t-shirt, una camiseta amarilla. And green shirt y una pantaloneta verde. Angie is going to the city. Ella es Angie. She is wearing a brown, que está utilizando de color café. Pants, muy bien. And then blue, ¿y qué es de color azul aquí que está usando? Coat, abrigo. And a y un. Y zapatos de color negro. Black shoes. Siguiente. Ellie is going to the... Ellie está yendo a la ciudad. También va igual que Angie. She is wearing a brown. Ella está utilizando de color café, que sería. Zapatos, cafés, muy bien. Yellow, que es de color amarillo. Sería pants. ¿Qué más está utilizando? Está utilizando a white jacket. Una chaqueta blanca. Y de color verde. Scarf. Una bufanda verde. Teo is going to the... Teo está yendo hacia las montañas. To the mountain. He is wearing a red jacket. Él está utilizando una chaqueta roja. Blue jeans. Pantalones azules. ¿Y qué más? White sneakers and blue scarf. Serían zapatillas deportivas blancas y una bufanda azul. Number two. Look at the pictures. Mira las imágenes. Marge the answer to each question. Nos preguntan por acá. Is Anne wearing a dress? ¿Está utilizando Anne un vestido? No. She is... No, no lo está usando. Siguiente. Is Anne wearing a bathing suit? ¿Está Anne usando un traje de baño? Yes, she is. Siguiente. Is Anne wearing shorts? ¿Está Tom usando pantalonetas? Yes, he is. Sí, lo está. Is Anne wearing a t-shirt? ¿Está usando Tom una camiseta? Sería no. He is. Number three. Write the sentence you hear. Escribe la oración que escuches. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Tom is wearing shorts and a sweater. Tom está usando pantalonetas y suéter. Pasamos a la siguiente página. Dice, evaluation. Evaluación. Number one. Look, place an X on the answer to the questions. Mira y marca una X en la respuesta para cada pregunta. Is she wearing a skirt? ¿Ella está usando una falda? Yes or no. Sería. Yes. Is the skirt green? ¿Es de color verde la falda? Yes. Is she wearing a coat? ¿Ella está usando un abrigo? Yes or no. 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 She isn't. Is she... Is the sweater purple? ¿Es el suéter color morado? No. It is isn't. Siguiente. Is he wearing a t-shirt? ¿Ella está usando una camiseta? Yes. Yes, he is. Is the t-shirt green? ¿Es la camiseta color verde? No. No. It isn't. Is he wearing pants? ¿Ella está usando pantalones? No. He isn't. Are the tennis white? ¿Son los tenis de color blanco? Yes, they are. Muy bien. Siguiente. Listen match this sentence. Escucha y marca las oraciones. Anne is wearing a jacket and tennis shoes. Ana está usando una chaqueta y tenis. Entonces, ¿ella hacia dónde estaría? Yendo. She is going to the mountains. Muy bien. Carlos is wearing a bathing suit. Carlos está usando un traje de baño. Entonces, sería, he is going to the beach. Susan is wearing a dress and a sweater. Susan está usando un vestido y un suéter. Ella está yendo hacia el centro comercial. She is going to the mall. Tom is wearing jeans and t-shirt. Tom está usando jeans y una camiseta. He is going to the farm. Muy bien. Number three. Write the word from the box to complete the sentence. Escribe la palabra de la caja y completa las oraciones. Tenemos coat, abrigo, dress, vestido, pants, pantalones, shorts, pantalones. It is cold and snowing. I am wearing a... Está frío y nevado. Yo voy a usar un abrigo. Coat. She is going to the party. Ella está yendo a una fiesta. She is wearing a... Ella está usando un vestido. He is going to the beach. Él está yendo a la playa. He is wearing... Él está usando... Shirts. Pantaloneta. He is going to the city. Él está yendo a la ciudad. He is wearing... Él está usando... Pantaloneta. Pantalon. Pants. Number four. Write the sentence in the order correct. Write the sentence to the classmate. Escribe las oraciones en el orden correcto. Lee las oraciones a un compañero de clase. Dice... Is she wearing shorts blue? La oración tiene que decir... Ella está usando pantaloneta azul. En inglés... Y ordenado sería... She is wearing blue shorts. Siguiente... Is wearing yellow t-shirt a he. Esto quiere decir... Él está usando una camiseta amarilla. En inglés... He is wearing a yellow t-shirt. Siguiente... She is black. Isn't she wearing... Esto quiere decir... Ella no está usando... Zapatos negros. En inglés... She isn't wearing black shoes. Siguiente... Esa es una pregunta. How is blue I is wearing... Esto tendría que decir... Está usando él... Un abrigo azul. En inglés... Is he wearing a blue coat? Y por último... Is she wearing orange sweater? Esto quiere decir... Él... Ella está usando... Un suéter anaranjado. En inglés... Is she wearing an orange sweater? Muy bien chicos... Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que estén muy bien. Espero que hayan aprendido... Y que hayan comprendido... Todo lo que hemos trabajado... El día de hoy. Que Dios me los bendiga... Y nos vemos... En una próxima. Bye. Chau.